qué tal amigos sean todos bienvenidos a otro tutorial excel bueno que tenemos aquí aquí tenemos una tabla donde está la información de los 10 países que encabezan la lista a nivel mundial con casos de kobe 19 esto desde enero del 2020 hasta enero de 2021 ok un año esto es la información de un año ok fíjense ustedes que los estados unidos encabeza la lista de casos kobe ok con más de 26 millones de casos y le sigue la india con más de 10 millones brasil con más de 9 reino unido rusia y francia con más de 3 millones de casos españa italia turquía y alemania con más de 2 millones de casos que vamos a hacer aquí entonces vamos a calcular la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad para cada uno de estos países ok vamos a colocar aquí entonces tasa de mortalidad y aquí tasa de letalidad estamos claro vamos a colocarle a esto un borde como todo lo demás ok y vamos a colocar también fondo amarillo vamos a entonces vamos entonces a calcular la tasa de mortalidad para los estados unidos nos paramos aquí y vamos a la barra de fórmulas y colocamos igual y la tasa de mortalidad es el número de muertes entre la población de los estados unidos ahí lo tenemos que eso nos da 0,001327545 ok es un número muy pequeño de tal manera porque esto viene siendo por cada habitante pero entonces vamos a hacer algo vamos a multiplicar esto y vamos a ponérselo aquí arriba y recolocamos aquí por cada 10.000 habitante 10.000 habitantes 10.000 habitantes 10.000 habitantes vamos a obtener una cifra manejable estamos claro fíjense que nos da 13.27 vamos a quitarle unos cuantos decimales 1327 que dice este resultado esta cifra esto quiere decir que por cada 10.000 habitantes que tiene los estados unidos 13,28 personas o 14 o 13 personas han muerto a consecuencia del COVID-19 estamos claro por cada 10.000 habitantes en los estados unidos habitantes 13 personas o 14 personas han muerto a consecuencia del COVID-19 calculamos entonces para los demás países y aquí lo tenemos fíjense ustedes en el caso de Reino Unido uno de los de las cifras más altas tiene 1555 vamos a redondear esta cifra que trabajemos mejor así vamos a trabajar así con esa cifra redondeada fíjense que Reino Unido tiene 16 quiere decir que por cada 10.000 habitantes 16 personas han fallecido a consecuencia del COVID-19 desde enero del 2020 hasta enero del 2021 estamos claro ahora calculemos entonces la tasa de letalidad la tasa de letalidad nos paramos aquí vamos a la barra de fórmulas y eso es el número de muertes entre los casos que hemos tenido o que ha tenido los estados unidos de COVID en esta celda que está aquí y lo vamos a multiplicar ok por 10.000 y fíjense que eso da 168 vamos a hacer lo mismo vamos a quitarle los decimales y la centralizamos ok aquí tenemos la cifra es decir que la tasa de letalidad de los estados unidos ok es que por cada 10.000 habitantes que han tenido COVID-19 168 personas han muerto es lo que quiere decir esta cifra por cada 10.000 habitantes que han tenido el COVID-19 registrado han salido positivos han sido contagios 168 personas han muerto vamos a ver como están los demás países y aquí tenemos incluso Alemania tiene 257 347 tiene Italia tasa de letalidad alta en comparación con lo demás entonces señores vamos a graficar vamos a graficar esta cifra a ver que nos dicen las gráficas ok primero seleccionamos la línea o el rango de los países apretamos la tecla control y tomamos el rango de la tasa de mortalidad nos vamos aquí a insertar aquí a gráfica de barra y tomamos cualquiera de ellas ok vamos a tomar esto fíjense que nos dice esto vamos a dar un poquito más abajo qué nos dice fíjense que Reino Unido tiene una tasa de mortalidad más alta en cuanto a los demás países Reino Unido que está de cuarto en cuanto a caso de COVID tiene una tasa de mortalidad más alta estamos claros a pesar ok que tiene menos población que los Estados Unidos porque la tasa de mortalidad el resultado es el número de muertes entre la población a pesar de eso Reino Unido tiene una tasa de mortalidad más alta vamos a cambiar este título y colocamos aquí tasa de mortalidad ¿estamos claro? ahí la tenemos vamos ahora a ver qué nos dice la tasa de letalidad volvemos aquí seleccionamos los países apretamos la tecla control seleccionamos la tasa de letalidad vamos a insertar buscamos la la gráfica de columna y aquí la tenemos es esta ok vamos a ponerla a la par y vamos para que se nos vea mejor ok y la subimos aquí bueno fíjense ustedes tasa de letalidad vamos a cambiar el título ¿qué nos dice la tasa de letalidad? fíjense Italia sobresale entre todos los demás países luego está Reino Unido esto nos da una idea de cómo los países estos grandes potencias están enfrentando la pandemia ok esto nos dice también cómo es el sistema de salud de cada uno de estos países cómo es su gestión en cuanto a salud vamos a ver cómo sale esto cuando ordenamos de mayor a menor las columnas vamos a ordenar de mayor a menor la tasa de mortalidad nos vamos aquí a ordenar y ponemos de mayor a menor fíjense ustedes aquí la tenemos la tasa de mortalidad de mayor a menor Reino Unido Italia y Estados Unidos y España encabeza la gráfica ok ahí podemos ver con cómo es la magnitud ok la problemática en cuanto a salud que tienen estos países vamos a ordenar entonces de mayor a menor la tasa de letalidad nos vamos aquí a ordenar de mayor a menor y aquí tenemos la tasa de letalidad fíjense ustedes Italia Reino Unido y Alemania fíjense lo importante de poder graficar que Excel nos da las herramientas para hacer estos cálculos y graficar ok vamos a mejorar estas gráficas las podemos mejorar le podemos dar un borde aquí en formato le damos un borde a cada gráfica ahí lo tenemos un borde azul un borde anaranjado podemos variar el fondo como lo variamos podemos meternos aquí y le damos un borde en este caso un verdecito ok y aquí puede ser otro tipo de borde incluso hasta negro ¿no lo ven? podemos cambiar entonces la imagen de la gráfica vamos a ponerle un borde anaranjado y podemos también variar el color de la de las barras vamos aquí en formato y aquí donde está el bordecito de pintura podemos cambiar el color de las barras ok ahí lo tenemos y uno queda aquí bueno aquí se puso otra vez el color que tenía ahí y podemos mejorar nuestras nuestras gráficas como nos guste bueno señores esto ha sido todo en cuanto al cálculo de tasa de mortalidad y tasa de letalidad ok espero que este video le haya gustado que si no están suscritos a mi canal se suscriban que le den like a los videos y si es posible lo compartan no están suscritos y si no están suscritos o no están suscritos